Tanto Dorte presente para toda la gente de Sonora y Chile Y arriba Juan París, Sonora, Cayetano Y allá, allá, que tengo viejas La raza de la Colorado y San Javier, ¡saludos! Y arriba Juan París, Sonora, Cayetano ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Échale con tanto! ¡Dice! ¡Familia Medina! ¡Allá en Punta Sonora! ¡Saludos! ¡Let's go! ¡Bomba Noi! ¡Ay, en Punta Sonora! ¡Y arriba Los Oyos! Super Super